Cómo explicar, no dejo de pensar en ti, en nosotros dos Cómo escapar, de una canción que hable de ti, si eres mi canción Puedo vivir como en un cuento, si estoy contigo, que revive a cada página el amor Aunque lo intentes ya no puedo más Te encuentras bien, Ramayo No, creo que hay alguien que sabe preparar el tiramisú mejor que yo Me abraza el cielo y vuelo sin parar, ayer tu encuentro Llego a tiempo, ya no estás, alguien ha ocupado mi lugar Recuérdale, que un día nos encontraremos, y te perderá Dile también, que inevitable es el destino, no me detendrá Podrás vivir como en un cuento, pero conmigo, yo te besaré y despertará el amor Aunque lo intentes ya no puedo más Verte de lejos